¿Qué es Epoca de Oro? Epoca de Oro es un espacio para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, así como fomentar el desarrollo de un ciudadano más activo en su vida comunitaria a través de distintos programas que ayuden a un óptimo proceso cognoscitivo, motriz, efectivo y sociocultural del adulto mayor de nuestra localidad. Hola amigos de Educación, estamos aquí en Epoca de Oro donde haremos algunas preguntas de interés para todos nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Anabel Sapien, buenos días. ¿Cuál es tu cargo aquí en Epoca de Oro AC? Soy la coordinadora de proyectos. ¿Cómo surgió la idea de fundar Epoca de Oro AC? Bueno, esto surge a partir de un grupo de adultos mayores que se reunían los fines de semana generalmente para festejos de sus cumpleaños, reunión de convivencia estas personas pues posteriormente se acercan a la asegurada donde la licenciada Lina Portillo era la directora. Ellos que consiguiendo, queriendo conseguir, se pudieran reunir en sus instalaciones y así se fue dando, las reuniones eran en la asegurada. ¿Cuánto tiempo tiene operando esta institución? Sí, tiene 24 años aproximadamente que está la institución, así es. Como asociación civil es a partir del año 2000. ¿Cuál es la misión de Epoca de Oro AC? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida del adulto mayor, así como incidir en la estrategia, en la construcción de un adulto más activo en su vida comunitaria, a través de distintos proyectos de intervención comunitaria que ayuden a un óptimo desarrollo cognoscitivo, motriz, afectivo y sociocultural. Hemos visto que hay adultos mayores que vienen de otros lugares, no nada más vienen los de esta localidad, ¿verdad? Así es, bueno, pues esto ha sido un éxito, la verdad. Con la misma promoción de los adultos mayores han invitado a familiares que viven aquí en el suroriente, como también allá en el centro, son personas que, pues bueno, por medio de los mismos adultos mayores que se han estado invitando. Hola amigos de Educación, estamos aquí en Epoca de Oro. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yo soy Fernando Acevedo Zamora y soy el entrenador de aquí de la Epoca de Oro en el deporte del cachibol. ¿Y qué es cachibol? El cachibol es un deporte de bajo impacto que fue instituido por el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1980 aproximadamente. Lo trajo porque se veía que la vida era muy corta, pero ahora se ha alargado más, entonces había muchos adultos que estaban sin hacer actividades y nada, entonces lo incorporó el Instituto Mexicano del Seguro como un deporte y de ahí empezaron a hacer eventos deportivos tanto estatales como nacionales de los 60 años para arriba. Pero esto ya se ha hecho más grande y hay lugares donde se practica este deporte desde las escuelas y aquí lo estamos implementando aquí en la Epoca de Oro, hay varios equipos aparte en la asegurada, en el Seguro Social y en el Issste. ¿Cuáles son los horarios y los días en que practican? Aquí practicamos los martes y los jueves de 8 y media a 10 y media. ¿Tiene algún costo? El costo es de 50 pesos, la inscripción y 50 pesos por mes, pero con ese costo tiene acceso a todas las actividades que hay dentro de aquí, de esta institución, de esta asociación civil. ¿Qué le podrían ustedes recomendar al público que nos está viendo para que se animen y vengan y se inscriban? Pues que acudan a este centro, que es muy importante dejar de estar inactivos y hacer alguna actividad. Es muy saludable mental y físicamente para todas las personas, no nomás para el adulto mayor, sino también para los jóvenes, las personas grandes. La actividad nos va a hacer que se socialicen con otras gentes, conozcan a otra gente. Es muy importante convivir con los demás, no nomás estar ahí en la casa sin hacer nada, que no sacamos nada de provecho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos de Educación, seguimos aquí en Época de Oro. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es María Juana Carmona Jiménez, tengo 83 años y estoy aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? La elefanta. ¿Y por qué le gusta venir aquí? Porque no me gusta estar en la casa, estar ahí que no hago nada y que no estoy sentada o algo, tengo que venir aquí, canto, chiflo y hablo y todo, ahí estoy. Muchas gracias. A ustedes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aida Escarcega. ¿Y en qué clase estamos? Estamos en la clase de manualidades para personas adultas mayores y también invitamos a los niños. En las vacaciones vienen muchos niños también aquí a hacer sus trabajos con sus papás. Cuando habla de manualidades, ¿es costura, pegar piezas? ¿De qué se trata las manualidades? Manualidades abarcan muchas cosas. Abarca el coser, abarca el pintar, abarca el pegar, a veces el tejido. Aquí aprenden a coser, aprenden a pintar, a cortar el cabello, ¿verdad? Porque estemos bonitas, hay que cortarles el cabello. Las manualidades abarcan mucho, es todas las manualidades. ¿Cuáles son los días y en qué horario podemos venir? Ok, aquí en época de oro tenemos las manualidades, son los martes y los jueves de 9 a 11 de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Aida Escarce González Tavera. ¿Qué es lo que está haciendo? Una abejita. A ver, enséñamelo. ¿Y por qué le gusta venir? Ay, porque es un desahogo, ¿cómo le quisiera decir? Un relajamiento. Así, mire, se le pasa uno al rato. Aquí se siente en su segunda casa. Al menos yo lo tomo así, de lo a gusto que estoy. Yo ya tengo cuatro años aquí. Qué bueno. Muchísimas gracias. Y invito a los que quieran venir, ya están, están a sus órdenes. Están las puertas abiertas. Muchas gracias. Maestra, ¿qué le puede recomendar al público que nos está viendo para que se animen y vengan a estas clases? Ok. Lo que yo siempre le digo a las personas que vienen es de que, por ejemplo, las adultas mayores no se queden en sus casas, que vengan porque aquí se motivan. Aparte de que se motivan, aprenden. Aprenden a mover sus manos. El coser les ayuda mucho a utilizar. A veces las tienen muy engarruñaditas. Entonces eso les ayuda. Aparte les ayuda a no estar solitos en su casa, a tener su mente, su mente, su creatividad, ¿verdad? Que es lo que les ayuda a crear. Y aparte les da trabajo. Muchas veces dicen que, no, pues es que yo no puedo trabajar, pero en sus casas pueden trabajar haciendo todas estas manualidades. Hay alumnas que ya venden sus trabajos y eso es un ingreso para sus casas. Maestra, ¿a usted qué satisfacción personal le da el trabajar en época de oro? Bueno, a mí las personas adultas mayores, aunque muchas veces dicen uno, es que cuentan cada ratito lo mismo. Eso les ayuda a uno mucho. A mí me han enseñado mucho. A mí me han enseñado mucho. Me dan muchos ánimos porque las veo a ellas y digo, yo cuando sea grande quiero ser como ellas. Porque ellas tienen ganas de trabajar, de venir. Por ejemplo, tengo una alumna que no ve muy bien. Aquí la tengo, ella trabajando. Entonces, ¿qué más motivación es esa? Para que vengan y se ayuden. Y para mí, pues es un orgullo que ellas salgan con sus trabajos. Y mira lo que hice, y mira qué bonito. Y más, que lo vendan y obtengan un dinero. Esa es mi motivación a mí. ¿Cuál es su nombre? Edith Sosa Aguilar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Un conejito. Un coneja. Ah, se va a quedar. Ajá. ¿Por qué le gusta venir aquí? Porque aprende uno muchas cosas y le sirve a uno para relajarse uno. Y conocer a mí. Ajá, y conocer nueva gente. Muchas gracias. Maestra, las actividades, el resultado de estas actividades, las manualidades que hacen, ¿las venden? ¿Hacen alguna exposición? Sí, a veces tenemos exposiciones que se hacen aquí o nos invitan a diferentes lugares. Hemos ido a exponer también a plantas, a fábricas. Entonces, ahí es donde se empieza a vender. Este, ya ellas ya las van conociendo. Entonces, ya les piden. O simplemente ellas mismas para sus eventos en sus casas. Ahí es donde venden sus productos. ¿Nos invite cuando tenga alguna exposición? Claro que sí. Aquí ha habido varias. Entonces, claro que sí les vamos a hablar para que vengan y conozcan todo lo que se hace aquí y que aprendan y que vean que hay un ingreso para su casa. Muchas gracias, maestra, por habernos dado la oportunidad de poder demostrar las actividades que se hacen en Época de Oro. Gracias a ustedes por venir y ver lo que ellos hacen. Estas actividades que están haciendo, ¿hay algunas adicionales? Sí, mira, también contamos con lo que es manualidades. Es pintura, también cachivol. Tenemos un equipo de adultos mayores con cachivol. Tenemos el gimnasio, donde también ellos vienen a ejercitarse. La gimnasia terapéutica es esta otra. El taller de computación y básicamente también tejido. Nosotros aquí contamos con nuestras instalaciones adecuadas para el adulto mayor, en donde incluso se ha tenido que retirar un piso para evitar accidentes. Así es. O sea, que tienen las instalaciones adecuadas. ¿Sabes también otra cosa que vimos ayer? Fue un grupo de danza. Sí, nuestro grupo de danza folclórica, bueno, a ellos les encanta entrar a esta clase, ¿no? Es un grupo donde incluso han sido invitados a participar en ferias de la salud, en El Paso, también a participar en algunas ferias de salud, a donde ellos los inviten, ellos están presentes. Y este es el grupo... La Casa de los Jóvenes, ¿cuál es el día y el horario en que ustedes vienen a ensayar? Nosotros ensayamos los martes y los jueves de las 11 a la 1 de la tarde. Los vestuarios, ¿estos los hacen ustedes o los compran? Nosotros los compramos. ¿Han participado en algunos eventos? Sí, hemos participado en varios concursos aquí en Ciudad Juárez. En el Teatro de la Segurada sacamos el segundo lugar hace como unos cinco años. En Delicias, en Baile de Salón sacamos el primer lugar. En Ciudad Cuauhtémoc sacamos el primer lugar en Baile de Salón también. Y el tercer lugar en danza folclórica. ¡Felicidades! ¿Qué le podrían ustedes decir a la gente que nos está viendo para que se animen y vengan y participen con ustedes? Que si no vienen, ellos están perdiendo un tiempo maravilloso. Aquí revive uno, encuentra nuevas amistades. Esta es otra familia, es otra casa para nosotros. Yo creo que cuando son vacaciones, la mayoría sufrimos mucho porque nos extrañamos, porque no hacemos ejercicio, porque dejamos de venir a otra casa. Dejamos de convivir. Porque lo que no pudimos hacer cuando estábamos con nuestros hijos chiquitos, ahorita lo estamos haciendo con mucha libertad. Aunque nos levantemos y no alcemos ni la cama, pero aquí estamos bailando, brincando, cantando y conviviendo con todas las chamaconas. ¿No sentimos jóvenes otra vez? Claro que sí. Hola amigos de Educación, estamos en época de oro maestra. ¿Cuál es su nombre? Alicia Rodríguez Lama, a sus órdenes. ¿Qué clase es esta? Es Tai Chi Shuan. ¿Qué son los beneficios que se tienen al hacer el Tai Chi? Bueno, pues se beneficia, o sea, tenemos técnicas de respiración. A veces pensamos que sabemos respirar y no sabemos, entonces aquí empezamos a tener unas técnicas de respiración. Aquí también se benefician las articulaciones, sobre todo de los adultos mayores, ¿verdad? Empiezan, vienen con dolencias, vienen con sus dolores de articulaciones, vienen todos estresados. Y como ven ustedes ahorita, empiezan a beneficiar, a tener resistencia, esas articulaciones tan importantes en nuestro cuerpo. ¿Sí? La relajación en movimiento, el Tai Chi en sí es una relajación en movimiento. ¿Es como estirar todos los músculos? Así es, también se relajan mucho los músculos, los nervios, los tendones, nuestra mente está súper relajada. Maestra, ¿cuál es el horario y en qué días vienen a tomar la clase? Muy bien, es lunes, miércoles y viernes, Tai Chi de 8 a 9, perdón. Ajá, de 8 a 9, sí. Maestra, ¿qué le recomienda al público que nos está viendo para que se animen y vengan a tomar esta clase? Pues que dejen de la camita temprano, el levantarse temprano es una cosa tan maravillosa que empezamos con ese día, empezamos a, el primer día que vienen aquí, como ustedes ven los muchachos, empiezan a relajarse, empiezan a tener una nueva actitud, ¿sí? Queremos que vengan todos, adultos mayores, jóvenes también. Si empezaron los jóvenes desde ahorita, que son jóvenes, yo les aseguro que estuvieran mejor que como están ahorita los muchachos que ven aquí, ¿sí? Porque ahorita ellos vinieron con una deficiencia en sus articulaciones, en su mente y mírenlos ahora, qué hermosura. Entonces, los invitamos a todos para que se animen y vengan a probar lo que es el Tai Chi. Maestra, ¿usted cuánto tiempo tiene dando Tai Chi? Ya tengo 20 años impartiendo la clase de Tai Chi. ¿Cuánto tiempo dio? En la universidad, sí, y con el maestro o director de Tai Chi, ¿puedo decir el nombre? Francisco Camacho. Y mi maestra fue Angélica Corrales. Maestra, le agradecemos mucho que nos haya dado esta oportunidad de platicar con usted. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Anímense. Hasta luego. Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento, lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón. Pues si te quiero besar, me envenenan tus besos. ¿Usted es cantante? No, no, cantante no, no es mi profesión, pero siempre he cantado. Siempre he cantado y aquí es lo que hago más, cantar cuando hay oportunidad. Y a veces he ido a acompañarlas a ellas, por ejemplo, a Cuauhtémoc, a Chihuahua, también lugares donde obtuve un primer lugar, en Canto, en nuestra edad. ¿Dónde dice que ganó un premio? En Chihuahua, hace como siete años, estando en la otra época de oro, que es lo mismo de aquí, y en Cuauhtémoc. ¿Usted qué le recomendaría al público que nos está viendo para que vengan también aquí a Época de Oro? Pues claro que sí, nosotros los invitamos todo el tiempo a las personas que vienen y les decimos que si hay por ahí, hay algunos compañeros ya que estén en edad de poder venir aquí, pues que vengan para que se diviertan, para que pasen el rato, para que platiquemos y hablemos de todas nuestras cosas pasadas. Otra cosa que también vimos en estos días que hemos estado visitándolos es el entusiasmo que tienen, este lo sienten como su casa. Sí, este ellos dicen, para muchos de ellos es su familia, las personas que se conocieron aquí, para ellos es su segunda familia. Ellos aquí cerramos a las cuatro donde pues a veces no nos permite ni cerrar porque quieren seguir bailando, quieren seguir jugando ajedrez, dominó. Bueno, esto es como su casa, su segunda casa de vacaciones a disfrutar, a compartir con sus amigos. Maestro, ¿cuál es su nombre? Manuel Caldera, servidor. ¿Y cuál es la clase que usted imparte aquí? Pintura, pintura en acrílicos. ¿Me puede dar un poquito de información de qué es la pintura en acrílicos? Bueno, básicamente no es la pintura en aceite que en muchos talleres se da, aquí no lo hacemos por el hecho de que es más económica el acrílico que el aceite, además de que ya la tecnología en cuestión de pinturas acrílicas ha cambiado mucho. Antes se creía que la pintura acrílica con el solo hecho de echarle agua se iba a borrar, hoy no, ¿verdad? Los pigmentos con los que está hecha la pintura son muy resistentes y aguantan, pueden aguantar, inclusive en la intemperie, más de 10 años y si se conservan guardados y marcados y con vidrio, pues pueden durar lo mismo que una pintura al óleo e inclusive hasta un poquito más. ¿Cómo se llama? María Luisa Holguín. Licha. Sí, esos son los que están terminados, ya tengo este que es el que estoy apenas empezando, pero me falta la mitad y yo ahorita pues no estoy pintando porque andaba ya en la otra, sí, sí, porque yo soy de todas las clases. Ya la vimos, qué bueno esto, bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. ¿Qué vas a ser? Un león, digo, un tigre. Un tigre, ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Amparo, Amparo Morales. Sí, gracias, sí, tengo ya mis cuadros, nomás que ya los tengo en mi casa y a mis nietos les he hecho también, sus pinturas de. Maestro, las actividades que usted está haciendo aquí, todos los materiales y cuando ya está terminado un cuadro, ¿qué hacen con él? Mire, lo guardan desde el clóset, pero lo que mi propósito es que ellas mismas lo vendan, ¿verdad? Para poder, para poder, pues para que se ganen una feriecilla, ahí, que no vean esto, nada más como algo que ven y hacen en clase y ya se acabó, que lo vean como algo que pueden sacarle un dinero para ellas mismas. Maestro, ¿usted cree que en Ciudad Juárez cada vez más gente le está gustando el arte como es la pintura? Híjole, es que ahí habría que definir arte, ¿no? Bueno, y desgraciadamente hay, hay, hay falta mucha, nos falta muchísima cultura para verdaderamente apreciar, apreciar el arte. Yo veo que, que hay, yo he expuesto, yo como artista he expuesto en varios lugares, en conjunto con otros artistas y, y me, y al, y al tratar de yo de vender mis cuadros, como aquellos que están allá, me es a mí muy, no es mi propósito vender mis cuadros, mi propósito es hacer mis cuadros y a mí me gustan y a la otra gente les gustan y ya, ¿verdad? Pero me doy cuenta de que hay muchos cuadros artesanales que la gente lo ha y los compra porque es el, el clásico, la clásica flor, el clásico, pues no por demeritar lo que ellas hacen, ¿verdad? El clásico, el clásico pueblito y, y para un artista que se considere artista, pues es muy deprimente ver que se vende mejor los pueblitos y las montañitas que, que el, 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 el arte de un artista, o sea, la expresividad de un artista. Entonces no creo que aquí en Juárez estemos muy acá, además en ese aspecto es medio elitista eso, sí se ha hecho mucha publicidad, pero es lo inflan y se desinflan, entonces es lo que, es lo que veo yo, ¿verdad? ¡Gracias!